Saludos una vez más a la sección de noticias anime con Kokuryuha, desearles como siempre un... ¡Feliz jueces! Y sin más que decir, vamos a las noticias. Un comunicado de prensa informó sobre la producción de un nuevo anime original titulado Tabihani, que está siendo producido por los estudios HB. De lo único que se sabe de este proyecto es que es una serie que trata sobre dos chicas que viajan juntas por Japón para visitar los lugares memorables para tomar fotografías. Hay que esperar para que lo venden más información al respecto. El manga de comedia y fantasía Isekai Bichoujo, Yuniku o Jisanto tendrá una adaptación al anime. Así se informa desde el sitio oficial de Twitter del servicio Saikomi y del editorial Saigames. Los detalles de la producción y su fecha de estreno se darán a conocer próximamente. El anime Shin no Nakama se atrasa. Así lo confirma en el sitio oficial para la adaptación animada de las novelas ligeras. La fecha de estreno ha sido cambiada para octubre de este año. Este anime estaba programado para estrenarse en julio. El creador Yun Inanawa anunció la producción de un nuevo anime original titulado Mahou Chojo Magical Destroyers. Lo único que se sabe sobre la obra es que tiene un héroe otaku y una chica mágica anarquista como los protagonistas. Por lo demás aún no hay información por lo que queda esperar. En la cuenta oficial de Twitter para el proyecto de los estudios Sunrise y Azobi System llamado Artist Wish se reveló que el proyecto tendrá un anime original que debutará en YouTube el próximo 28 de mayo. El anuncio incluyó un video promocional con subtítulos en inglés en donde también se revelaron los detalles de producción. No sé por qué cuando dicen que es un proyecto de YouTube pierdo tanto el interés. Desde el sitio oficial para el anime original de los estudios PA Works llamado Shorizuna no Aqua Top se publicó la segunda imagen promocional del proyecto a lo que también se informó que la serie ha fechado su estreno en Japón para el próximo 8 de julio. La historia va de un pequeño acuario en Okinawa el cual tiene como protagonista a dos chicas que trabajan ahí y conocen el secreto del acuario el cual es que a veces se pueden ver cosas misteriosas. Mientras trabajan ahí las chicas tienen que lidiar con el secreto de este acuario y con el posible cierre de este. Hace unas semanas se decía que la película The Mobile Suite Gundam Hot Ways Flash se retrasaría por el estado de emergencia en Japón que iba a finalizar este 11 de mayo. Se había pasado su fecha de estreno para el 21 de mayo. Ahora como el estado de emergencia en Japón se extendió pues la película se retrasa su estreno indefinidamente en los cines de Japón. Ahora sólo queda esperar a ver qué pasa en Japón y con este nuevo estado de emergencia extendido y que otras películas y estrenos se verán afectados con esto. Según el Blu-ray de Moshoku Tensei Jobless Reincarnation esta segunda parte iba a estrenarse en julio pero en el sitio oficial para la adaptación animada de las novelas ligeras se publicó una imagen promocional para la segunda mitad del proyecto. La imagen revela que la segunda parte debutará el próximo mes de octubre en Japón por lo que se puede decir que se retrasó a lo que estaba planeado así que esperar hasta octubre. Un poco de información sobre la segunda temporada de Kimetsu no Yaiba a lo quedamos primero con el nombre ya que Yukakugena hace referencia a temas sensibles para algunas personas. En una rueda de prensa que se realizó por la televisión Fuji TV para no tener problemas con el título evadirán el tema simplemente llamando esta segunda temporada como Kimetsu no Yaiba Second Season. Además para los que no saben y dicen las buenas lenguas o malas lenguas o como quieran verlo que esta segunda temporada está para estrenarse en octubre de este año pero hay una cosa clara y es que aún no se ha confirmado oficialmente esta fecha y en la rueda de prensa también se les preguntó sobre la fecha de estreno la cual no negaron pero se limitaron a responder que no iban a responder ninguna pregunta sobre la programación de ellos. Este modo de análisis se puede decir que puede que simplemente no quieran dar la fecha de estreno por si algún imprevisto pasa y si necesitan más tiempo a lo que veo que es muy prudente de hacer seguro más adelante se confirmará esta fecha de estreno y la noticia triste de la semana y que ya creo que muchos saben es que el autor japonés Kentaro Miura ha fallecido así lo reporta la editorial Hakusensha esto sucedió la tarde del pasado 6 de mayo debido a una afectación grave en la pared de la arteria principal que transporta la sangre fuera del corazón el autor conocido por su obra verse la cual deja inconclusa lamentamos su fallecimiento y que no haya podido terminar su obra a todo varios autores japoneses y comunidades dedicaron mensajes al autor el cual para muchos fue su inspiración una persona muy querida y respetada por la comunidad tanto por su indudable talento como su personalidad así que una gran F para este gran autor y estas fueron todas las noticias anime de la semana si les gustó el vídeo ya saben darle al like y nos vemos la próxima semana con más noticias anime se despide ustedes kokoryuha peace peace